Una vieja de Madrid con un sombrero paraguas de papel de arroz y caña de bambú Capitanes valerosos, listos, contrabandistas, noctandos Jesuitas en acción, vestidos como unos pozos en antiguas cortes con emperador En la vida, en la vida, en la vida Busco un centro de la libertad permanente Que no me diga lo que ahora pienso de las cosas de la gente Yo necesito un proyecto de la libertad permanente Que no me faccia mai cambiar ideas Que no me diga lo que ahora pienso de las cosas de la gente Es el amario y caminábamos juntos Contando entre bromas, manojos de último No soporto ciertas modas La falsa música rockland Que no me diga lo que ahora pienso de las cosas de la gente Yo necesito un proyecto de la libertad permanente Que no me diga lo que ahora pienso de las cosas de la gente Que no me diga lo que ahora pienso de las cosas de la gente Yo necesito un proyecto de las cosas de las cosas de la gente Me lo haga Si no me diga lo que ahora missing Ya me diga lo que ahora spending ¡Suscríbete al canal!